Bárbara le dice sus verdades, ¿a quién creen? A Barbie, porque se está terminando el presupuesto de la semana, come mucho. Y es que ahí es donde ya Bárbara le empieza a decir que busque algo que hacer para empezar a distraerse, limpiar o algo para que no esté comiendo todo el día. Y es que aquí le dice, pues si es que no tienes nada que hacer, ponte a hacer ejercicio, ponte en la caminadora, pero ya deja de estar comiéndote toda la comida de nosotros porque nos estás dejando sin nada. Ponte a trotar o algo, pero véanle la cara a Raquel y la cara a Barbie. Vean, ya sigue como que comiendo, como que le importa lo que le dice Bárbara sobre la comida y Raquel no dice nada. Y es ahí, te va a hacer daño, mucha grasa y todo, y la otra, así como que sí, 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 ya cállate. Y ese ajá es como de cállate, que te importa si yo como o no como. Deja de comer mucha grasa es como la indirecta, ya deja de comer porque veamos que no hace nada Barbie en la casa, no hace limpieza, no limpia el baño, no lava la ropa. Y encima de eso se la pasa comiendo todo en la casa sin hacer nada. Y es gris, es mueble, no da contenido, solo llegó a comer. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuérdate que si quieres ver y disfrutar del en vivo de la casa de Gusen22, con texto, entiéndame, no puedo decir el nombre oficial. Vayan a Facebook, síganme en Gusen22oficial, así como el nombre de mi Instagram, Gusen22oficial en Facebook. Y ahí encontrarán la manera de verlo. Solo eso puedo decir. Hasta pronto.